La Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo señaló falta de defensores de oficio para los reclusos en cárceles de la entidad, lo que violenta sus derechos humanos a no estar acompañados de asesores jurídicos durante el juicio. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, Marco Toewan, sobrelló que es necesaria la contratación de más defensores de oficio que sean pagados por el Estado a través del Tribunal Superior de Justicia. También estamos trabajando ahorita un proyecto muy cercano con el tema de la cárcel de las mujeres, porque también queremos que ellas también sean beneficiarias de este requisito. ¿Y este proyecto? Este proyecto consiste en realizar un diagnóstico minucioso sobre cómo la cuestión carcelaria afecta también el derecho de las mujeres, pero en ciertas particularidades. Y ahí entra específicamente la perspectiva de género. No es una situación que viven los reos varones a la que viven las mujeres. Y bueno, un tema que podemos abordar en el futuro. ¿Sería necesario ser una cárcel exclusivamente para mujeres? Tiene que ser necesario una cárcel para mujeres. Yo creo que es importante eso. O por lo menos establecer un pabellón o un área que tenga esas consideraciones. Hay vibraciones en el tema de derechos humanos de todas las personas reclúdicas. Y las mujeres, te digo, tienen un significado importante en cuanto a la perspectiva de género. Señaló que a los internos generalmente, si no cuentan con recursos, no hay explicación hacia ellos de cómo va el debido proceso por defensores públicos, ya que no tienen personas que las acompañen durante el debido proceso. También recalcó que es necesario que se construya una cárcel exclusiva para mujeres, ya que hoy el Cerezo tiene un área de mujeres, pero es muy pequeña y requiere de otra exclusivamente para estas. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.